Hoy vamos a ver como conseguir permisos root en un dispositivo con android 12 aunque la explicacion vale para cualquier version de android, en este caso voy a explicar como hacer los pasos con un telefono que no tiene un recovery personalizado, es decir que cuando vas a entrar en el recovery te aparece uno como este que es el recovery oficial de xiaomi sin apenas opciones practicamente solo sirve para restaurar el telefono a modo fabrica por lo que no podremos usar este recovery para tener permisos root. Si que tendremos que cumplir un requisito imprescindible y es tener el bootloader desbloqueado, si tienes un xiaomi dejare un enlace donde explico como desbloquear el bootloader en un telefono xiaomi y tambien tendreis el enlace a la web oficial de magis que es la herramienta que nos permitira tener permisos root y que actualmente es de largo la mejor aplicacion para obtener permisos root, nos descargamos la ultima version de la aplicacion, instalamos como cualquier otra y la abrimos, en la ventana principal nos aparece en el recuadro de arriba magisk y pone instalado no disponible, es decir aun no lo tengo instalado totalmente y me faltaria un paso mas que es lo que voy a explicar ahora, justo abajo me aparece randisk y pone si, esto es super importante prestar atencion porque puede que ponga no y si pone no los pasos a seguir son ligeramente distintos, en cualquier caso ponga si o no necesitaremos una copia de la rom que tenemos instalada, como sabemos que rom tengo instalada pues si vamos a los ajustes del telefono aparece la rom y tendriamos que hacer una busqueda por google con el nombre de la rom, en el caso de este telefono que es un mi 11 es una version de prueba una preview de android 12 que quizas no sea tu caso pero por ejemplo si tienes un telefono con miui es muy facil conseguir la rom simplemente vas al actualizador y descargas la rom que ya tienes como es un archivo .zip vamos a usar la aplicacion z archiver que soporta mas formatos de compresion que la aplicacion nativa de xiaomi y que ademas nos permite extraer el archivo que queremos sin tener que descomprimir todo el archivo .zip bien ahora viene algo importante y es que como ya vimos antes en la aplicacion magisk este telefono pone que soporta ram disk eso significa que debemos sacar el archivo boot.img asi que lo copio y lo pego en una carpeta en el caso que ponga ram disk no entonces el archivo que necesitaremos es recovery.img es posible que no os aparezca el archivo en ese caso tendriais que mirar algun tutorial para vuestra marca de telefono para extraer de la rom el archivo recovery.img volvemos a magisk y aqui en el recuadro de arriba pulsamos en instalar y buscamos el archivo boot.img o recovery.img segun el caso que he explicado antes ya esta seleccionado y le doy a comenzar ahora simplemente esperamos a que termine de parchear el archivo aqui ya nos dice que tenemos el archivo parcheado en la carpeta download y ya que tenemos el archivo para que no se reinstale miui en el siguiente inicio borramos del almacenamiento larron que acabamos de descargar y ahora simplemente conectamos el telefono al pc para transferir este archivo y pasarlo al pc en la misma carpeta donde tenemos el archivo parcheado vamos a abrir una ventana de ms2 pulsando la tecla shift mas boton derecho del raton y pulsamos donde dice abrir una ventana power shell aqui iniciamos el telefono en modo fast boot para ello al momento de comenzar el inicio del telefono pulsamos el boton volumen menos hasta que aparezca el muñeco de xiaomi en el caso que tengas un telefono xiaomi y lo conectamos a un puerto usb del pc dentro de la ventana power shell escribimos el comando fast boot device y si al pulsar intro aparece una serie de numeros significa que tu pc reconoce el telefono que esta en modo fast boot si muestra un error y no aparecen numeros entonces debemos instalar los drivers fast boot y teneis un enlace en la descripcion para instalar los drivers adb fast boot en un pc windows como segun magisk mi telefono tiene el tipo de arranque randisk entonces vamos a escribir el siguiente comando que es fast boot flash boot y el nombre del archivo que como es un poco largo el nombre lo arrastro hasta la ventana de power shell y dejamos aqui un espacio de separacion si magisk me hubiese puesto randisk no en ese caso el comando seria fast boot flash recovery y la ruta del nombre del archivo recovery que hayamos extraido previamente en el pc es importante recalcar flash recovery y no boot que son dos particiones distintas asi que no hay que confundirse pulso en intro y tarda 5 segundos en flashear el archivo boot.img y ya como ultimo comando pongo fast boot reboot para simplemente iniciar en modo normal si no nos arranca el telefono volvemos al pc y con el telefono en modo fast boot repetimos el comando pero esta vez con el boot.img original del telefono el que no esta parcheado y bueno ya tendriamos la aplicacion magisk funcionando al cien por cien ahora si que aparece como instalada y podremos usar aplicaciones como por ejemplo titanium backup que al detectar que el telefono tiene permisos root nos pide acceso root para por ejemplo hacer copias completas con todos nuestros datos de las aplicaciones que tenemos instaladas o por ejemplo ocultar magisk para que las aplicaciones que no permiten iniciarse si el telefono tiene root no detecte que el telefono tiene root y bueno espero os haya servido este tutorial nos vemos en el proximo video